muy bienvenidos a un nuevo segmento de información 2.0 habla luis j martín es impresionante como nos han colado la gran mentira de afganistán en este segmento de información le vamos a contar la realidad de lo que está ocurriendo le pedimos que abra su mente porque lo que le vamos a decir a continuación contradice de plano todo lo que le han dicho hasta ahora seguramente esté usted sorprendido por lo ridículo de los acontecimientos sucedidos en afganistán pero como persona que es cree que las aclaraciones a lo absurdo de lo que acontece en la zona no es lo prioritario y al resolver el drama humanitario es lo que debe ocupar nuestra atención ahora mismo permítame que le cuente lo sucedido y vemos esta cuestión con la nueva información al final del vídeo lo primero que tiene usted que saber es que en afganistán no ha habido ninguna guerra es posible que en un corto espacio de tiempo si la haya entre los señores de la guerra de la zona y los talibán que probablemente se sustancia en una frontera de facto entre las zonas que controlan los señores de la guerra y los talibanes que seguramente nos intenten vender como una guerra civil pero hasta ahora que le quede claro que lo que ha habido es ni más ni menos que un regalo de los eeuu a los talibán y ese regalo es afganistán no ha habido enfrentamientos no ha habido ninguna batalla ni ningún pelotón resistiendo en ningún bastión de la ciudad lo más parecido a una guerra es quizás la frontera con eeuu que se ha sustanciado en el aeropuerto de kabul aún así si somos honestos no podemos llamar a esto guerra escúcheme bien los talibanes están sorprendidísimos de la facilidad con la que han tomado afganistán sin ningún enfrentamiento y del increíble regalo en armamento que les ha dejado eeuu entonces por qué llamarlo guerra simple y llanamente para darle una explicación a usted de lo que están haciendo los globalistas en la zona es una mentira que tiene sus propias razones y así enlazamos con el punto número 2 que debe usted de saber cuáles son estas razones trump había firmado un plan de retirada de la zona ordenado en la medida que el ejército afgano no controlase zonas así esta retirada paulatina y progresiva hubiese garantizado la independencia armamentística de afganistán de los eeuu mientras los talibán no tendrían nada que hacer este acuerdo que es el acuerdo de doha ha sido vulnerado porque es muy poco rentable para el globalismo uno de los pilares económicos del globalismo son las armas y una zona pacífica no es negocio además las zonas de conflicto islámicas son una fuente de los llamados refugiados en occidente un occidente que cada vez mira con más recelo el título de refugiado y empieza a denominar el asunto como invasión o sustitución poblacional sin embargo un refugiado que viene de una zona de guerra es un refugiado pata negra con sello de calidad una persona a la que ni usted ni yo le negaríamos la entrada en nuestro país y eso el globalista lo sabe así que la cruda realidad es que 20 años de esfuerzos internacionales han sido tirados al traste por dos razones una la de hacer negocio y dos la de seguir con los flujos migratorios de países islámicos a occidente en estos días usted verá a un montón de analistas políticos despistados llevándose las manos a la cabeza en medio de las tertulias diciendo que cómo es posible que biden haya hecho esto porque la retirada de afganistán si tenía que tener informes de inteligencia que ya anunciaban lo que iba a ocurrir bueno pues ya sabe usted más que esos analistas biden hizo lo que hizo con precisión quirúrgica porque no estaba mirando por el bien de los afganos sino por el bien de los intereses globalistas algo que trump intentó evitar también va a escuchar usted a tertulianos en famosos debates de radio diciendo que esto lamentablemente pasará de moda y que dentro de una semana no nos acordaremos de afganistán pobres idiotas que no saben de qué va esta fiesta afganistán no ha pasado ninguna guerra tiene ahora los talibán bien pertrechados de armas que se van a enfrentar a los señores de la guerra y todos los telediarios guardarán su píldora semanal de lo que allí ocurre para que usted y yo veamos con buenos ojos el seguir acogiendo a refugiados en nuestros países así que si quiere llamar usted a esta noticia moda que sepa que durará justo lo que el globalista estime en la necesidad de apretar las tuercas para que sigamos admitiendo refugiados ahora retomo la cuestión que le plantea al inicio de este vídeo lo urgente es que todos conozcamos el modo de operar del globalismo para evitar que utilice que continúe creando estos dramas por eso le pido que dé like al vídeo y que comparta este material para que le llegue al conocimiento de toda persona interesada en el tema hasta aquí el segmento de información que ha sido posible gracias al apoyo de la comunidad 2.0 de miembros y patronos del canal en la descripción de este vídeo tienen ustedes los links para formar parte de dicha comunidad recuerden que si quieren seguir enfadados no tienen más que darle like a este vídeo y suscribirse al canal y nosotros prometemos seguir dándoles ese sano berrinche que nos mueve a actuar gracias por vernos viva españa libre gracias por vernos gracias por vernos